Inframundo, Guerras de Sangre, quinta película de la saga, supuestamente será la última, comenzada en 2003 y siempre protagonizada por la bellísima Kate Bakingsel, casi como un eslabón perdido entre los siempre enemigos, vampiros y hombres lobos. Y al igual que en capítulos anteriores, la trama no es lo que sobresale, sino la acción e increíble efectos especiales, yo diría para los amantes de la saga y del traje de vinilo de Kate Bakingsel que le queda genial. Capitán fantástico, Vigo Mortensen, vive con su mujer, y seis hijos aislados del mundo en un bosque increíble, él cuida de su educación, estado físico y le enseña todas las habilidades necesarias para sobrevivir. Pero toda esa vida idílica va a chocar violentamente cuando un evento lo lleve a la ciudad donde casi todas sus capacidades y creencias chocan con las de la vida urbanizada, si se quiere, la vida de la sociedad actual, esa a la que pertenecemos. ¿Qué derecho tenemos a educar a nuestros hijos como queremos? ¿Nos lo permite la sociedad o hay que seguir ciertas reglas? Zully, hazaña en el Hudson, tiene que ver con lo que se conoció como el milagro del Hudson, un avión de pasajeros con 155 personas entre pasajeros y tripulación, termina amerizando de emergencia en el río Hudson. En julio del año 2009, con aguas de menos de 5 grados, el resultado, ningún muerto, ninguna persona ni siquiera herida con un rasguño. Mientras que la gente y la prensa hablaban del milagro del Hudson y de su capitán, el piloto, Zully, como un héroe, por otro lado, las agencias de seguridad de aeronavegación, al mismo tiempo también, muchos de los que tienen que ver con los seguros, intimaban a este capitán y le hacían un juicio para saber si lo que había hecho era lo correcto o no. Muy interesante película, dirigida por un gran director como Clint Eastwood y protagonizada, como veían recién por Tom Hanks, uno de los estrenos interesantes de este jueves. ¡Gracias!